Y un año más con el inicio del verano y de la temporada de baño, conviene acordarse del riesgo de llevar a cabo estos saltos peligrosos. Es el caso de la playa de Calacortina, donde ya ha sucedido el primer incidente. Sin miedo y sin protección alguna, así es como los más jóvenes se lanzan desde las rocas de Calacortina. Aquel pico que se ve allí harto, desde allí se tiran abajo. Puedes caer y lisearte. Una práctica de alto riesgo con la cantidad de rocas que hay en el fondo, que ya se ha cobrado el primer incidente. Porque hay uno que se abrió la cabeza, que lo llevaron a Murcia. Dicen que se cayó uno y se liseó todas las piernas. Al final tienes que tener un poco de cuidado según donde se tire. Si te tiras de bomba no pasa nada, pero si te tiras de cabeza, pues lógicamente. Y es que los adolescentes aprovechan los tramos de tiempo en los que los socorristas no están trabajando. Hombre, lógico, normal, se aprovecha de que no están. Nosotros tenemos que estar pendientes, porque cuando vemos algo corriendo, pues auxiliamos. Aunque también sucede cuando están de vigilancia. El problema es que no pueden controlarlos. Pero no hacen caso, no respetan nada. ¿Cómo van a controlar todo? Los socorristas pueden acudir a alguien que tenga una precisión, pero todos no. Hoy mismo se resbalan ahí en las rocas y entonces caen, pero vamos, que no calculan dónde caen. Y a lo mejor hay rocas ahí que no las ven. Por eso la mayoría apela también a la responsabilidad de los padres. Sin embargo, hasta los más mayores realizan estos saltos. Sería más responsabilidad de los padres que de los críos. A los míos no los dejaría, ni a mis nietos ni a mis hijos. Es que si tú lo dejas, ya sabes que como se tienen se puede licear. Un gran riesgo para los más atrevidos que podría acabar con la movilidad de alguno y, en el peor de los casos, con la muerte.